queridos amigos tenemos que regular bien 1 2 3 4 5 6 7 8 nos apoyaremos con esto que hace ventosa para soltarla y ponerlas todas regular las bombillas tienen que ser regular aquí lo ponemos aquí se utiliza mucho el color 2700 para destacar la madera también traje un 3000 para probarlo el sistema dimable 8W 10 3000 y este es 2700 va con esta pastilla porque esta pastilla lo que requiere es la vuelta de lámpara la fase y la vuelta del pulsador este es el pulsador que hemos traído para probarlo y lo que tiene ahora son interruptores y un interruptor es una fase interrumpida entonces ya tenemos fase y la vuelta de lámpara y el pulsador aquí bien vamos a probarlo vale seguimos probando me hemos puesto en la posición del led 1 y no flashear D1 regulación principio de fase D que es cuando va de 4 a 80W y estas son 1,2,3,4,5,6,6,6 por 8 guardo 48 vale así que estamos bien que es de 6 a 80 y tenemos 48 vale estas son las que tenía vamos a quitarlas todas para probar bien porque si esta es regular y las otras no se va la corriente por ahí prefiero quitarlas todas ponerle la tulipa vale y probar y probar a ver si verdaderamente va mejor bien para ajustar mejor el presupuesto bien blau suscríbete y dale like no 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 entonces queridos amigos ve quitamos y hemos puesto un 2.700 y un 3.000 para ver el tono que se refleja la madera y así nuestro cliente escoge y da un canal en youtube soy maestro 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 ahora él va y él lo comprueba vale clavos bien cuídense hemos puesto esta pastilla en un que no necesita neutro porque he abierto los registros para buscar el neutro bien y no ha sido posible vale vale regla número 1 se quita la corriente se hace la canción fase una fase que viene y la fase vuelta pulsador vuelta pulsador vuelta lámpara al que estaba con el interruptor bien bien vamos a probar ahora el piloto se enciende vale para probar bien quitamos esta lámpara aquí está y vamos a ver el reflejo vale ahí se apagó ahí se encendió ahí está subiendo vale a ver si la baja bájala y bájala ahora vamos a probar para este tipo de modelos el 14 y otra vale estamos haciendo la prueba con esta vale ahí está encendida al máximo ahora va a hacer una pulsación larga sigue subiendo vale ahí está a tope a tope ahora apagala apaga sí ahora la has encendido de nuevo vale y ahora estás bajando no estás bajando estás bajando poco a poco vas bajando sí la baja vamos a ponerla al mínimo darte un ratico más ahí para que baje si baja más no ahora volviste a subir vale sí ahora está apagada ahora tienes que dejarla ahí 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 hasta que siga bajando no la suelte no la suelte hasta que siga bajando ya no baja más vale ahora suéltala suéltala ahora dale una pulsación corta para apagarla vale ahora vamos a repetirlo a ver si mantiene la memoria sí está perfecto se queda con la memoria bien vale blau suscríbete esta es la de 14 vale la de 14 de filamento regulable ahí lo pone dimable ves ahora vamos a enseñarle al cliente a ver si le gusta dos ma por des ¡Gracias!